Los portobelos son los quizás hongos más grandes comibles que existen Y en los últimos tiempos han tomado mucha fama por ser un delicioso acompañante en las parrillas Por esa razón, el día de hoy te enseñaremos cómo preparar portobelo relleno Hola amigos y amigas, yo soy Damián, bienvenidos a Sello Azul, tu canal donde aprenderás increíbles tips y recetas Estos son los ingredientes para hacer los portobelos 4 champiñones portobelo 1 chorrito de aceite de oliva 1 cebolla perla 150 gramos de queso crema 150 gramos de tocino 150 gramos de queso mozzarella 1 cucharada de queso parmesano ¡Mmm, oloroso! Sal y pimienta al gusto Y perejil picado Antes de iniciar, ponemos a calentar el horno a 180 grados centígrados Luego procedemos a quitar los tallos de los champiñones Con la ayuda de un cuchillo y una cuchara En una bandeja colocamos los portobelos boca abajo y les echamos un poco de aceite de oliva Los horneamos aproximadamente por 10 minutos Mientras que esperamos a que se horneen, procedemos a lavar la cebolla y el perejil con nuestro confiable bicarbonato casero Sello Azul En un recipiente hondo colocamos agua y una cucharadita de bicarbonato casero Sello Azul Colocamos la cebolla, el perejil y revolvemos un poco Bicarbonato casero Sello Azul elimina el 99.9% de las bacterias que son perjudiciales para tu salud Puedes encontrar bicarbonato casero Sello Azul en Kiwi Super Max y Comerciariato Tía Santa María en Coral y en nuestra tienda online SelloAzul.es Y ahí en nuestro Whatsapp Procedemos a picar la cebolla finamente en cuadritos y a picar el perejil En la sartén colocamos un poco de aceite de oliva Colocando la cebolla por 5 minutos o hasta que estén doradas Cortamos el tocino en cuadritos Añadimos el tocino y cocinamos por unos 5 minutos más Después retiramos del fuego y añadimos el queso crema a la mezcla Retiramos los champiñones del horno Les echamos un poco de sal y pimienta al gusto Les damos la vuelta y colocamos la mezcla preparada Sobre cada uno de los champiñones Y ponemos encima el queso parmesano y el queso mozzarella Finalmente los volvemos a hornear durante 5 minutos más No te olvides de dejarnos en los comentarios Que otro complemento ocupas tú en la parrilla Cuando el queso esté dorado los champiñones ya estarán listos Y para darle ese toque elegante Colocamos un poco de perejil Y mira nomás que deliciosos por todo el lo Bye Mr. Chen Recuerda que si quieres ver más videos como este No te olvides de darle like a este video Y seguirnos en Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok Y ahí nomás Y así es como hacemos Porto Veros Nos vemos en el siguiente video Uh belleza ¿Pedronarán ustedes? ¿Pedronarán ustedes? ¿Qué bueno? ¿Pedronarán ustedes? 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 ¿Pedronarán ustedes?